presión, o pueden irlo revisando, sería excelente, porque en ese temario que yo les voy a enviar, yo solamente les número sin pares. Es decir, con el ejercicio 1, 3, 5, 7 y 9, en esos ejercicios yo les voy a dar asistencia. No les voy a ayudar con el ejercicio 2, 4, 6, 8 y 10, porque esos ejercicios se parecen a los que son pares, y eso sí les voy a explicar. Así que, como hoy día van a recibir sus valutarios, yo les sugiero que ya los vayan revisando, ya vayan viendo, porque ustedes no van a estudiar todo lo que hemos avanzado. Solamente van a estudiar del valutario, nada más. De esas 20 preguntas que les va a llegar, porque el examen va a tener, no estoy seguro si va a tener 8 o 10 preguntas. Así que, a repasar de ese bloque, porque como ya lo vamos a tener con tiempo, entonces ustedes van a poder hacer, lógicamente, un mejor examen, estoy seguro de ello. Bien, también les he tratado de poner preguntas que no estén tan embrollosas, ya, en el valutario les he puesto ahí preguntas que he visto, que han participado en clases y las han resuelto, principalmente son esas las que les he puesto. Así que, estoy seguro de que para muchos de ustedes no va a ser muy complicado desarrollarlo, va a ser sencillo. Así que, vamos a empezar, entonces, con nuestra clase de hoy. Vamos a medir las participaciones, pero antes de ello, estamos ya en la separata, por si acaso estamos en la separata número 18, ya. Estamos en la separata número 18, antes de empezar, un segundo, quiero revisar quiénes son los que están. Aldama, Arriba Plata, está Castillo, Trejo, Trejo, Guamán, Amaro, Amaro, aquí más está, a ver, Trejo, Amaro, Guamán, Guamán, Olivares, Olivares, Luna, aquí más está, a ver, Luna, y, un segundo, se encuentra Luna, Renzo Abad, y, Crestin Sandoval. Listo. Por si acaso, miren, estoy colocando aquí, si es que a alguien le estoy colocando de error, por favor, confírmeme. Le estoy colocando falta Joseph Bravo, le estoy colocando falta Yareka y Añaupa, le estoy poniendo falta a Marcos Enzano, le estoy poniendo falta a María Muñoz, a Camila Rojas, a Yair Salvador, y a Arón Velasco, ya, por si acaso, le estoy colocando falta a ellos, si es que están presentes, me avisan, ya. A ver, bien, vamos a desarrollar los ejercicios del día de hoy, como les había mencionado, ¿no?, estos ejercicios son netamente, ya muy similares, ¿no?, a la clase pasada que ya hemos desarrollado, y aquí les voy a dejar un parcito para que ustedes hagan, y vamos a desarrollar nosotros el resto. A ver, nosotros vimos la clase pasada, vimos cinco propiedades, propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro, inverso aditivo, y, ¿cuál más vimos? Conmutativa, asociativa, elemento neutro, inverso aditivo, y, ¿cuál era la otra? Clausura. Clausura. Muy bien, vimos en total cuatro, vemos en total cinco, así es, vimos en total cinco propiedades, entonces, el día de hoy vamos a, primero que nada, arrancar con lo que vimos el día lunes, ¿no? Aquí tengo, mira, paréntesis, me va a ir respondiendo uno por uno los que voy a ir mencionando, me va a ir mencionando acá, a ver, un segundito, a ver, ¿van a participar el día de hoy? A ver, voy a empezar por arriba, a ver, no, de abajo mejor, a ver, de abajo. Profe, ¿me estás compartiendo pantalla? ¿me estás compartiendo pantalla? Oh, sí, tienes razón, no lo estaba compartiendo, oh my God. Oh, rayos. No sé, creo que ver tanta política, ya estoy todo torrombolo, ya. A ver, a ver, ahí está. ¿Ahora sí lo ven? ¿Ahora sí está haciendo? Ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. A ver, Aldama, primera propiedad, con paréntesis, ¿qué propiedad es? Asociativa. Esta es asociativa, muy bien. Bien, Arribas Plata, siguiente propiedad, ¿cuál es? Conmutativa. Así es, conmutativa. El siguiente es Ailín, tío, siguiente propiedad, ¿cuál es? Conmutativa. Conmutativa también, así es. El siguiente es Trejo, Trejo, a ver, ¿qué propiedad estoy ahora? ¿Ese no me acuerdes? Más cero, cuando es más cero se llama? Cuando es más cero. Elemento neutro. Neutro, neutro. Así es, elemento neutro, así es, ¿ya? Bien, a ver, este, ahora le toca a, Jair, Jair, siguiente propiedad, ¿cómo se llama? Inverso aditivo. Así es, el siguiente se llama inverso aditivo. A ver, un segundo, este es inverso aditivo. Bien, el siguiente es, este, Jair Guamán, no, Jair Guamán ya responde ahorita, ¿no? Ajá. Ya, el siguiente es, Joaquín Olivares, habla, el que sigue, ¿cómo se llama? Joaquín Olivares, Joaquín, ah, ese pata la vez pasada, tampoco respondía, ¿no? A ver, Joaquín Olivares, no está, a ver, Amaro, el que sigue, ¿cómo se llama? ¿Qué? El siguiente, la propiedad que está aquí, cuando sumas más cero, ¿cómo se llama? Inverso aditivo. Este de aquí, cuando sumas cero, se llama elemento neutro, ¿ya? No, elemento neutro. El que sumas cero, se llama elemento neutro, ¿ya? Trata de recordarlo. Bien, el que sigue dice, es una suma, girada, a ver, Casey, el siguiente, ¿cómo se llama? Conmutativa. Vale, conmutativa. Conmutativa, muy bien. El otro, Renzo, ¿qué propiedad es? Renzo, ¿abat? ¿Está? Renzo. Sí, profesor. ¿Cómo se llama la siguiente propiedad? Cuando tienes dos cantidades diferentes, si te sale una tercera distinta, ¿cómo se llama? Clausura, ¿ya? Cuando se llama, cuando tienes ahí dos cantidades diferentes, si te sale una tercera distinta, se llama clausura. Bien, y la última, Stevens, ¿cómo se llama? Clausura. No, no, es asociativa, asociativa. A asociativa, muy bien. A ver, muy bien. Entonces, es así, ¿no? Como vamos a ver, ya esto, con esto ya cerramos, cerramos esta parte en la que vimos los, en la que hemos visto, ¿no? Justamente las propiedades. Ahora, vamos a pasar de lleno a lo que es las operaciones. Aquí tenemos una operación en la que me dicen, ¿no? Que la suma de raíz de tres más uno, con raíz de cinco, restar raíz de dos. Ok, la raíz de cinco más uno. Primero que nada, aquí ya les tengo en el cuadro, raíz de cinco es, me dicen en este caso, que lo aproximes al milésimo. Es decir, que tiene que tener tres decimales. Yo ya les he colocado la aproximación al milésimo, que vimos justamente en la clase pasada. Entonces, de la suma de raíz de tres más uno, con raíz de cinco, restar raíz de dos. Entonces, lo que nos piden es sumar esas tres cantidades. A ver, quiero ver si me da el espacio. A ver, uno punto, siete, dos, más raíz de cinco, no, no me va a dar el espacio. Ay, qué mala suerte. Si lo hago más chico. Ah, creo que sí entra. Uno punto siete, dos, más raíz de uno, más uno punto cero, más, eh, raíz de cinco. Raíz de cinco es, este, dos puntos, no, parece que no me va a alcanzar, dos, seis. No. No, parece que sí, pero va a quedar un poquito desordenado. A ver, aquí dice, lo voy a tratar de hacer de forma, de formas, este, de formas individuales. A ver, de la suma de raíz de tres, con más uno. Primero, aquí te dice raíz de tres más uno. Raíz de tres más uno, ¿cuánto es? Raíz de tres más uno es, uno punto siete, dos, más uno. Cuando tienes más uno, es uno punto cero, cero. Ya, lo completas con cero. Eso te sale dos puntos siete tres dos. Ahí está la suma. Ahora, raíz de cinco, le dice que sumes esa cantidad con raíz de cinco, es decir, dos puntos siete tres dos, lo vas a sumar con raíz de cinco. Raíz de cinco es dos puntos dos tres seis. Esto te sale, te va a salir, a ver, seis más dos, ocho, tres más tres, seis, siete más dos, nueve, punto. Cuatro. Para finalizar, te dice restar con raíz de dos. Entonces, tú vas a agarrar este número cuatro punto nueve seis ocho, y lo vas a restar con raíz de dos. En este caso, raíz de dos sabemos que es uno punto cuarenta y uno cuatro. Entonces, la respuesta es tres punto cinco cinco cuatro. Tres punto quinientos cincuenta y cuatro. Y como dice el problema, me está pidiendo con aproximación al milésimo. Es como si estuviera sumando, restando cantidades de cuatro dígitos. En realidad es bastante simple. Entonces, lo único que nada más que tenemos que tener en cuenta es este cuadro azul, nada más. Si podemos irlo recordando de poco en poco, vamos a poder desarrollar los ejercicios bastante rápido. Aquí dice, de raíz de siete, restar la suma de raíz de pi más tres con raíz de dos. Entonces, pi sabemos que es tres punto ciento cuarenta y dos. Más tres, es decir, más tres punto cero cero. Cuando son enteros lo completamos con cero cero. Así que sería seis punto ciento cuarenta y dos. Ahora, este seis punto ciento cuarenta y dos, lo vamos a sumar con raíz de dos, que es uno punto cuarenta y uno cuatro. La suma de todo esto me sale siete punto cinco cinco, seis. Se dice que lo restes con raíz de siete. Por lo tanto, hay que restar siete punto quinientos cincuenta y seis menos, te dice raíz de siete, que es dos punto seis, cuatro, seis. Entonces, seis menos seis es cero, cinco menos cuatro es uno. Quince, cinco, presta uno a seis, sería nueve. Sí, quince menos seis, nueve. Ese siete prestó uno, por lo tanto, es seis menos dos, cuatro. cuatro punto noventa y uno, ya, porque el último cero no se coloca, se coloca nada más hasta ahí, cuatro punto noventa y uno. El siguiente dice restar dos pi. Dos pi, ok, correcto. Primero que nada, pi es tres punto ciento cuarenta y dos. Si es dos pi, quiere decir que es por dos. Entonces, si lo multiplicas, por dos, sería seis punto, dos por uno, dos, dos por cuatro, ocho, y dos por dos, cuatro, sería dos punto, doscientos ochenta y cuatro. Ahora, te dice restar pi, de la suma de raíz de siete con raíz de tres con uno. La raíz de siete es dos punto seis, cuatro seis, más la raíz de tres sería uno punto siete tres dos. Con uno sería uno punto cero cero. Y esto de acá recién lo hago como resultado, que sería seis más dos es ocho, cuatro más tres es siete, siete más seis es trece, llevas uno, dos, cuatro, dos, tres, cuatro, y uno que llevaste cinco, cinco punto trescientos setenta y ocho. Este número que está acá, recién lo vas a restar con el dos pi que tenías, que era cero punto doscientos ochenta y cuatro, menos cinco punto tres siete ocho. Si tú lo restas, sería catorce menos ocho sería seis, siete menos siete sería cero, dos menos tres es nueve, punto cero punto novecientos seis. Y ahí lo tiene. Sería cero punto novecientos seis. Excelente. Entonces, ustedes se van a encargar de desarrollar estos ejercicios que están acá. Ahora, como pueden observar, bueno, hay ejercicios que en realidad no necesitan tanto, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, te dice raíz de cinco más uno, y raíz de cinco menos uno, es decir, restar esta cantidad de esta, o sea, te está pidiendo que hayas, lo voy a colocar con un slash, porque no tengo aquí la raíz, pero sería raíz de cinco, más uno, entre paréntesis, raíz de cinco menos uno. Está diciendo que lo restes. Entonces, si tú restas esta cantidad, mira, si le pones negativo acá, este negativo multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Si es este raíz de cinco negativo, sería menos raíz de cinco, y este menos se multiplicaría por más. Como pueden observar, aquí seguirían las raíces de cinco, porque están con signos contrarios, serían las raíces de cinco, y te queda uno más uno. Y uno más uno sabemos de que es dos. Entonces, hay que tenerle maña al ejercicio cuando lo querramos resolver, hay que tenerle un poquito de maña para que podamos resolverlo rápidamente. Entonces, y también justamente, no solamente eso, sino también revisar el método de simplificación que utilizamos. Por ejemplo, tres entre catorce, que sale un periódico puro, mira, Si divides tres entre catorce, tres entre catorce, te va a salir cero punto noventa y dos ochenta y cinco setenta y uno, cuarenta y dos ochenta y cinco setenta y uno, cuarenta y dos ochenta y cinco setenta y uno, y así va a rebobinar. Cuarenta y dos ochenta y cinco setenta y uno, y va a seguir rebobinando. Pero si tú tomas, solamente quieres el décimo nada más, si solamente lo quieres al milésimo, ¿cuánto sería el número transformado? Ese número transformado, ¿cuánto sería? En milésimo, 0.928. Pero el cinco que está atrás, recuerda que si es cinco mayor a cinco, Entonces sería 0.929. Exacto, sería 0.929. Entonces te dice, de cero punto restar raíz de trece. Entonces, raíz de trece, nosotros ya sabemos de que es 3.606. Entonces nosotros vamos a hacer 3.606, menos 0.929. Ustedes se encargan de hacer esta operación, ¿ya? Se encargan de esa operación, es bastante simple, es sencillita, solamente es una resta. El siguiente es 0.2, ¿no? Es un medio. Un medio sabemos de que es 0.5, 0.0. 0.5, pero le aumento esos dos ceros, para poder darle un equilibrio mejor al ejercicio. Uno entre nueve también es un puro, mira, uno entre nueve, sale 0.11111. Aquí no es redondeo, aquí no es redondeo, porque no hay para cambiar alguna cifra, porque todas son uno. Entonces el número sería, 0.1111, más 5, que sería 5.00, menos raíz de tres, raíz de tres ya sabemos de que es 1.732, 1.732. Y ustedes se encargan de efectuar esta sencilla operación. El siguiente dice raíz de 2, raíz de 2 es 1.414, 1.414, dice más raíz de 3, es decir, más 1.732, menos raíz de 5, raíz de 5 ya sabemos de que es, raíz de 5 ya sabemos que es 2.236, 2.236, más pi, que sería 3.142, 3.142, y ya está. ¿Cómo ven? No está aquí, solamente hay que sumar y restar nada más, como te digo, aquí te dice raíz de 5, raíz de 5 sería 2.236, más, redondeado, ¿cuánto sería esta cantidad? 0.92573, redondeado, ¿cuánto sería? A tres decimales. A ver, ¿alguna sugerencia? 0.926, 0.926, excelente, 0.926, más, 1 entre 11 también es un puro, como van a poder observar, 1 entre 11, se sale punto 0.0.09090909090909090909090, entonces el número, redondeado, ¿cuánto sería? A ver, si el número es, mira, 0.090909090909090, a ver, quiero llegar hasta la décima, a ver, mira, quiero llegar hasta ahí, solamente quiero tres decimales, ¿Cuántos serían mis tres decimales? 0.091 Exacto, ese no es redonde al que sigue, así que sería 0.91 Así es, muy bien Luego tengo el número pi, ¿no? El número pi es 3.142 Más raíz de 2, que sería 1.414 Menos la raíz de 3, que es 1.732 Más la raíz de 5, que sale 2.236 Aquí tengo un séptimo Un séptimo ya sabemos de que es también otro puro 1 entre 7 Es 1.142857 142857 142857 Y 142857 hasta que me salgan canas Entonces, redondeado, ¿cuánto sería el número? Ahí lo pueden observar en pantalla ¿Cuánto sería el número? Con 3 Con milésimas, con tres decimales, ¿cuánto sería? 0.143 Exacto, así es Saldría 0. Así es, aquí saldría 0.143 Más el siguiente número redondeado, ¿cuánto sería? 0.258 0.258 257 Excelente Más raíz de 5, que te sale 2.236 Menos raíz de 3, que sale 1.732 Ustedes jóvenes se van a encargar de hacer estas operaciones Ya que, miren, como ven, son solamente sumitas y restas, nada más Facilito Facilito, sencillito, pueden hacer estas sumas y restas en total Les estoy dejando ahí, miren, 1, 2, 3, 4, 5 sumitas, nada más Sencillitos Ustedes están más que capacitados para poder desarrollar esto rápidamente Y con esto estaríamos dando Finalizado nuestro penúltimo tema El último tema lo vamos a desarrollar el día lunes Y el día viernes vamos a tener el temario Así que nuevamente les sugiero De que avancen sus temarios Los números impares vayan viendo Para que no les quede el tiempo corto ¿Ya? Y no les vaya a quedar el tiempo corto Y no se vayan de repente a empezar los exámenes Y ni siquiera haber terminado el temario Ya, así que vayan revisándolo Y ya les vuelvo a repetir Los temarios les va a llegar el día de hoy Más o menos a las 3, 4 de la tarde más o menos Y deben tener sus temarios De todas formas yo les voy a avisar por el WhatsApp Pero de las 4 de la tarde no va a pasar ¿Ya jóvenes? Bien chicos, eso sería todo Entonces lo que vamos a desarrollar el día de hoy Con eso ya estamos dando por finalizado La clase del día de hoy Y solamente me queda nada más Decirles nada más que tengan un bonito fin de semana Ninguno de ustedes va a votar, ¿no? No, yo creo que a Mara nomás Yo no me voto por Castillo, profe Por Castillo no voto, entonces Yo no me voy a votar No, fregado, profe ¿A qué país se va a ir, profe? En el Castillo No, si van a Castillo, no, pero Pero, o sea, miren Cuando ustedes tengan un poquito más de edad Si ustedes sacan